¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo mejor para responder a la confianza del entrenador, los goles. Impresionante, la verdad. Es prácticamente la primera pelota que toca y ya la mandó al fondo de la red. Y la ventaja ahora es de dos goles. No se complica. Cambia el juego a la izquierda. Ahí va un balon en largo. Esto es un mano a mano. ¡Al palo! ¡Al tronco! De verdad, ¿eh? ¡Joder! ¡Aprovechando que el balón ha salido! Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos... ¡Qué apuntas! Yo creo que va a venir muy bien el equipo, ¿eh? ¡La controla Netbet! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Y utiliza la cabeza! ¡Qué gol! ¡No se espera un final! ¡No ha tocado! ¡Reducen las diferencias y le dan emoción a los minutos finales! Pues entramos en el descuento del descuento. Quedan solo unos instantes. No hay tiempo para mucho más. ¡Parece que sale de esa! ¡Mohamed Salah! ¡Está en el águer! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece que eso cierra el encuentro! ¡Un gol fantástico en todos los sentidos! ¡Eso! ¡Se acabó! ¡El árbitro pita el final! ¡Salieron victoriosos del choque! ¡Los jugadores están eufóricos! ¡Sobre todo, transmiten felicidad a la grada! Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? Pueden estar satisfechos del trabajo realizado, ¿eh? Cuando aún has talento y esfuerzo y tienes ese plus de fortuna, la victoria acaba llegando siempre. Y esto es todo por hoy, les ha hablado Carlos Martínez, gracias Julio. No, en serio, gracias a ti. No, en serio, gracias a ti. Es muy importante. Gracias. 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 Gracias.